Mauricio Elguín Herrera, presidente de Canaco en Durango, anunció que con base al artículo 39 del Código Fiscal, buscan un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para diferir el pago de lo que se acumule de impuestos en abril, mayo y junio y comenzar a pagarlos a partir de julio. A esta iniciativa se han unido los estados de Nuevo León, Tampico, Zacatecas, Sinaloa y Guerrero. Puede diluir los pagos y se pueden también postergar estos pagos, que es lo que estamos buscando. Mucho se confunde el tema de que estamos nosotros buscando evadir impuestos, no es así. Lo que estamos tratando es empezar a pagar los impuestos que se acumulen en abril, mayo y junio, empezar a pagarlos a partir de julio y poderlos diluir en seis parcialidades, que realmente este recurso se utilizaría para mantener la plantilla laboral completa. Lo que buscamos nosotros es que haya la menor cantidad de despidos posible y pues en esto estamos trabajando ya desde hace una semana, estamos trabajando con abogados a nivel nacional pues que obviamente no nada más están ayudando a Durango, sino también están ayudando a otros estados de la Confederación de Poncanaco que estamos interesados en lograr este acuerdo. Mira, de los afiliados a Canaco serían todos, sin embargo muchos otros empresarios están buscando también este acuerdo por medio de Canaco, aunque no estén afiliados. Ahorita estamos hablando de un estimado de 15 mil empresas, 15 mil empresarios y podrían sumarse algunos más con los que llegaríamos quizá a 20 mil empresarios.